Como un nudo en la garganta Quanto tiempo desde el día que te fuiste de mi vida y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarte Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído que aún te quiero Que aún te quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Solo tengo ganas, solo tengo ganas De entregar mi corazón y mi cuerpo Solo tengo ganas, solo tengo ganas Ay, de cantar siempre a mi pueblo malas Solo tengo ganas Pero juro que yo tengo ganas De que daría mi amor Con alguien soy con la mejor Mi majestad ¡Vamos! 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 Muy bien temprano Si quieren ser parte del programa Mi querido Aldo Vamos a escuchar los comentarios De nuestro sonero Nuestro salsero Jerry Rivera ¿Cómo sintió esta canción? Muy bien Yo soy de los que piensan Que debe venir gente joven Con ideas nuevas Estilos distintos Para hacer de la salsa Cada día algo más grande A nivel internacional Y lo ha hecho perfectamente Te felicito ¡Vamos! Pero si tú eres un niño Ahí Bebé 20 años ¿Me gustó? 20 años 20 años nada más Los segundos 20 Eh... Me encantó En cuanto soltaste el pedestal Cuando estabas ahí paradito No lucías Cantabas muy bien Pero no lucías Te saliste de ahí Y de lo que hiciste en adelante Fuiste tú mismo Te soltaste Hiciste unos pasos Muy raros pero muy divertidos Increíbles Por todos lados Pero yo me la pasé muy bien Estuvo increíble No era raro Sabía que mirarlos con paciencia ¡Claro! Pero es eso Un pasito por favor Raro como que... ¡Ah! Mira usted Vamos a ver si Jerry Que el cuerpo se mueva solo De eso se trata Lo disfrutaste Me gustó mucho Gracias Ok... Maestro Puma ¿Cómo se llama ese juego Que hacen ese baile Que ponen el palito y van... Limbo El limbo Estaba haciendo limbo Mira... Mira... A mi tu timbre de voz Me gusta muchísimo De verdad Y... Lo que cantaste... El día anterior Y este día Ha sido para mi... Fabuloso Tu puedes cantar lo que tu quieras Gracias... La verdad porque... Tienes una extensión de voz importante Y el timbre es muy agradable Tu timbre de voz es muy agradable Te felicito Y mucha suerte hermano Maestra Eva Es su pupilo Es su pupilo ¿Cómo lo sintió Con esta salsa? Estoy feliz porque Por fin Por fin Encontraste tu voz Y eso es lo que necesitamos aquí Felicidades Muy bien hecho Lástima que... Que no puedo votar por tu Que no puede Muy bien Si le gusta la voz de Aldo Richo Por favor Le di un fijo al 14172 O envíe un mensaje de texto Al 9966 Con la palabra voz Espacio Aldo Si quiere Que se quede en competencia No deje de pedir sus canciones